Bien, considero muy importante llamar la atención respecto a este punto de acuerdo, dado que en la gran mayoría de las entidades federativas existe un rezago del pago de las cuotas que ya le descontaron a los trabajadores y los gobiernos de los estados no le han enterado al Issste, entonces esto en los hechos representa para los trabajadores ciertas complicaciones al hacer uso de sus derechos, de los servicios, por ejemplo, un trabajador que haya pedido un préstamo al Issste, muchas veces ya lo terminó de pagar, sin embargo, incluso en estos casos, si el gobierno del estado no envió estos recursos al Issste, en su talón va a parecer que ya terminó de pagar, sin embargo cuando vuelva a tratar de hacer un préstamo después, no le va a ser posible, porque el Issste le va a decir que todavía tiene una deuda y se dan cuenta, ya que pasaron meses, incluso años, y estos recursos a veces generan hasta intereses, sobre intereses. Entonces, quisiéramos de que los gobernadores asuman esa responsabilidad y busquen la forma de primero reconocer los adeudos que tienen con el Issste y vayan buscando las alternativas, estamos conscientes de las complicaciones que tiene el país, pero que vayan buscando las formas de poder ir subsanando esos adeudos, en especial hacemos el llamado para el gobernador del estado de Oaxaca, que es uno de los estados que tiene uno de los rezagos más grandes con el Issste, para poder tener mejores condiciones en los hospitales, en las prestaciones de los trabajadores al servicio del estado. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Diputado. Adelante.